Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva ya listos para hacer un review de un lote de cómics muy especial. En esta ocasión vamos a hablar de Star Wars y de varias recomendaciones de lecturas que afortunadamente ya están disponibles aquí en Comicueva y en general están disponibles en mi país, México, y creo que son lecturas que todos pueden disfrutar. A mí me encantaron estos cómics que salieron de Planeta de Agostini. Era un poquillo lamentable el precio cuando salieron porque estaban saliendo a razón de forma quincenal y como estaban saliendo en precios un tanto elevadillos en aquel tiempo, como de 250, 260 y pico pesos, pues luego mucha gente no podía continuarlos porque iban muy 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 de seguido. Pero la verdad es que están muy buenos. En este caso tenemos este tomo de Caballeros de la Vieja República y pues ya saben, ahorita los Caballeros de la Vieja República o esa época de Star Wars llamado la Vieja República está muy de moda porque han sacado cómics nuevos, han sacado videojuegos, se está hablando mucho del tema. Pero pues estos cómics que pertenecen al universo que se llama Legends o el universo expandido de Star Wars, pues es donde vienen algunas de las mejores historias de Star Wars. Mucha gente me dice, oye Adrián, es que a mí la neta es que no me late Star Wars. Vi las películas y me aburrieron. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo también, irónicamente, no soy una persona muy asidua a Star Wars gracias a las películas. Miren, por ejemplo, vean nada más qué bonito diseño de Mandaloriano de la Vieja República, que ya estamos hablando de mil años antes de las películas de Star Wars aproximadamente. Entonces, la realidad, y es que debo de ser sincero, es que también yo tampoco le entré a Star Wars gracias a las películas. O sea, debo decir que cuando ustedes se quieren meter al universo Star Wars y empiezan viendo las películas, entiendo que muchos se puedan llegar a aburrir. Generalmente, son los cómics, las series de televisión, las novelas y los videojuegos los que tienen el mejor desarrollo de personajes y el mejor contenido de la saga. Por eso hoy estamos recomendando cómics, ¿no? Vamos a pasar a otro tomo especial y es que parece que esta persona que nos trajo estos cómics era verdaderamente súper fanático de, en este caso, de Darth Maul. Y aquí tenemos este tomo que se llama Guerra Inminente, en donde pues tenemos también aquí, ¿qué creen que tenemos aquí? Aquí tenemos la adaptación a novela gráfica, precisamente de Star Wars Episodio 1, que sería, pues, la amenaza fantasma, así titulada, y que sería el primer enfrentamiento de, bueno, desde hace, desde, desde hace muchos años, con direct, con, entre Caballero Sith y Guerrero Sith. Lo que me gusta mucho es que el cómic, pues, trae ciertas, este, no voy a decir agregados, un punto de vista un poquito diferente de la película, que yo creo que puede resultar muy interesante para todos aquellos que ya vieron la película, y que puede complementar el contenido de la misma. La verdad es que está interesante, y si tú eres fanático de Darth Maul, pues, definitivamente lo voy a, a recomendar. De hecho, está muy interesante, porque aquí ya nos estamos pasando hasta el Conde Dooku, entonces, yo supongo que esto trae la adaptación no solo de Episodio 1, sino también de Episodio 2. ¡Ah, válgame Dios! Y mira, termina con el casamiento de, de este, de este Anakin Skywalker. Muy bien, dos películas en una sola novela gráfica. Eso me parece muy, muy interesante. Por otro lado, y para los fanáticos de Darth Maul, aquí tenemos este que se llama Darth Maul, Sentencia de Muerte, que esta sí es una miniserie completamente enfocada en el personaje. Insisto, esto va muy recomendado para todas las personas que sean fanáticas de Darth Maul y que quieran ver más de sus aventuras. Porque igual, es un personaje muy interesante y muchas personas se sacaron de onda cuando lo vieron en la película de Han Solo. Porque, pues, las personas que solo han visto las películas se quedaron con la idea de que Darth Maul se murió en Episodio 1. Y, pues, no, ¿eh? Nada más lejano de la realidad. Es más, aquí tenemos, aquí, miren, aquí tenemos a Darth Maul, hijo de Datomir. Que, miren, aquí es cuando Darth Maul obtiene el sable oscuro y se vuelve el dirigente de Mandalore. Para los que están viendo la serie de Clone Wars, pues, esto sucede justo antes de la séptima temporada. Y, este, pues, aquí, este, bueno, un tiempo antes de la séptima temporada. Y, miren, aquí incluso veríamos cosas que en las películas nada más soñamos con ver. Miren, aquí estábamos viendo a el general Gribus enfrentando a los mandalorianos. Y aquí tendríamos un enfrentamiento, vean nomás, entre el general Gribus y este Darth Maul. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Son esas cosas que luego, de repente, las películas no nos dan el chance de ver. Y, pues, esto ya lo deja listo, listo completamente para que entre la séptima temporada de Clone Wars. Está muy padre. Entonces, lee lo padre. Los cómics complementan mucho la serie y nos dan puntos de vistas nuevos. Y, hablando de puntos de vistas nuevos y complementos, tenemos este cómic. Este sí es como que medio legendario. Este se ha hablado mucho de este cómic. Es un cómic donde nos hablan de una aventura donde el protagonista es nada más y nada menos que C-Trippio. Y vean nada más qué bonito foliado tiene este cómic. La verdad es que Panini se lució cuando lo sacó. Y, pues, miren, nada más era un cómic que en aquel tiempo solo costaba 30 y 59 pesos con el foliado. O sea, muy lejano a los precios de ahora que van a estar ya casi los cómics como en 79 pesos. Entonces, la verdad es que es una historia de droides muy interesante. Y habla de cómo los droides, con su inteligencia artificial, tienen este instinto de conservación y de supervivencia y de hermandad entre ellos. Lo cual los hace, pues, seres más allá de simplemente inteligentes, los vuelve entidades conscientes. Entonces, la verdad es que es muy recomendable también ese cómic de C-Trippio. Y, pues, para los fanáticos de los juguetes, este es uno que me encantó. Estas son portadas alternativas de Panini. Pero vean qué bonito porque tienen las portadas como si fueran un juguete, ¿no? Y, pues, obviamente, aquí tenemos un cómic de Star Wars que nos habla de Darth Vader. Pero, pues, la verdad que está muy padre. O sea, el hecho de que, bien, es la guerra de Shutorun de Star Wars. La verdad que, independientemente del cómic, muy buena portada, muy padre. Y, pues, para seguir con eso, acá tenemos este. Que este trae la portada, miren, también es una portada alterna. Pero, en este caso, con la figura de C-Trippio. Y este, precisamente, también es la historia de los droides. Es como una versión alterna de esta portada. Pero lo podíamos tener en la portada dorada o en esta portada estilo juguete. Entonces, está muy buena, muy buena para los fans de los juguetes. Luego, tenemos este que es Star Wars. Este, fíjense, este me gusta mucho. Este es un cómic en inglés. Este todavía fue publicado por Dark Horse Comics. Y aquí trae uno de mis, un Jedi que me gusta mucho. Uno que estuvo cerca de llegar al lado oscuro. Y que tuvo un pequeño cameo en la amenaza fantasma. Si saben cómo se llama, díganlo en comentarios. Pero, si no, pongan, les voy a decir ahora. Tienen, ya, ya lo puede, ya, ya les muestro aquí algunas imágenes del famoso Quinlan Boss. Entonces, uno de mis Jedi favoritos. Que no es tan conocido. Pero es eso lo padre de los cómics. Se pueden dar la idea. Te pueden acercar a muchos personajes. Que a lo mejor no son tan conocidos por las películas. Pero que sí son muy importantes. Y, pues, aquí mi tremenda portada. Este es el número uno de Star Wars. Con portada de el todopoderoso Alec Ross. Este ilustrador que ya nos ha sorprendido en cómics como Kingdom Come. Como el Abispón Verde. Como Marvel. Entonces, la realidad es que súper ilustrador. Súper portadista. Y en este Star Wars número uno. La verdad que, pues, excelente trabajo. Luego tenemos por aquí, igual, el cómic de Star Wars número uno. Pero aquí lo tenemos con una portada variante. Aquí con, más con el estilo del cómic que tiene, pues, que tienen los interiores. Y, miren, empieza como la película hace mucho, mucho tiempo. En una galaxia muy lejana. Y empieza con Star Wars. Entonces, la verdad que cómics muy buenos. Y si a ustedes les gustan los retros. Y quieren volver a ver aventuras con Luke Skywalker. Con Han Solo. Con Chewbacca. La princesa Leia. Esos personajes que vieron hacer la saga. Y, pues, ya ven que actualmente ya están en otras ondillas. Pero, gracias a estos cómics, podemos volver a gozar de esos personajes en nuevas aventuras. Se los recomiendo bastante. Y, ya para terminar, les traigo aquí el tomo. Uno de los que sean más raros. Y una de las lecturas que más me han gustado. Dice Legends. O sea, es parte del universo Legends. Pero dice The Star Wars. Les voy a dejar que vean un poquito la portada. Y a ver si se les hacen conocido a estos personajes. Seguramente muchos van a decir. Oye, pues, parecen rebeldes. O parecen Jedi. Este parece algo así como un Sith. Pero trae como una armadura samurai. Y ahí el C-Trippio y Chewbacca se ven un poco raros. También a Artu. Los ex-Win. Y es que este cómic no está hecho a partir de la película. Sino está hecho a partir del guión original de George Lucas. Se han de saber que George Lucas, antes de tener el guión definitivo que es con el que se hizo la película. Tenía un guión previo en el que el protagonista era Lucas Starkiller. Que es este personaje de aquí. Y si se dan cuenta, ese personaje no es joven. Sino que es viejo. Y si se ponen nada, se ponen más atención. El personaje, de hecho, se parece a George Lucas. Entonces, la realidad es que este cómic nos muestra una visión muy, muy diferente de Star Wars. Que no se llamaba ni siquiera así tal cual Star Wars. Se llamaba The Star Wars. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Es una visión muy alternativa de Star Wars. Y que les muestra cómo hubiera quedado si George Lucas no hubiera hecho esos ajustes al final al guión. Entonces, la verdad es que se hicieron muchos, muchos, muchos ajustes al guión de Star Wars durante el tiempo. Y eso cambió bastante, bastante los conceptos que se verían al final. Entonces, la verdad es que se los recomiendo para que lean una versión muy alternativa de lo que es Star Wars. Y de cómo hubiera quedado en algún determinado momento. O cómo es Star Wars en una realidad alternativa. Entonces, la verdad, muy recomendable. Y pues parte de este lote de cómics. Que los podemos vender por unidad o también por lote para quien esté interesado. Y pues aquí estamos en Comicueva esperándolos con gran variedad de artículos de Star Wars. Entre ellos, pues por supuesto, cómics. Porque les digo, muchas veces no son las películas, sino que son los cómics los que van a hacer que verdaderamente se enamoren de esta saga. Se los digo por experiencia. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.